Magos y magas, me siento súper feliz de estar aquí con ustedes compartiendo el mensaje mágico para esta semana y les cuento que acabamos de pasar una semana llena de una energía súper poderosa, nos estuvimos conectando con la última luna llena de este 2022, así que espero que ustedes hayan estado súper conectados con esta energía tan bonita y que nos estemos preparando porque se viene el portal 12-12 y bueno, muchos eventos más. Vamos a ver esta semana que nos conecta con esa energía del portal, cuál es el mensaje que llega para cada uno de los signos del Zodíaco. Voy a llevar el tarot al centro de mi pecho para conectarme con un mensaje que en este momento nos llene de amor, de esperanza, nos conecte con la fe y la fuerza que hay en nuestro interior. Voy a mezclar las cartas y como siempre en este espacio aprovecho para conectarme con la energía del tarot pero también para darle las gracias a todos y cada uno de ustedes por ser parte de esta familia mágica y por disfrutar conmigo cada cosa que hace parte del contenido de este canal. Saben que todo lo que les comparto es con muchísimo amor, así que yo espero que así también ustedes lo disfruten. Vamos con el mensaje que llega esta semana para los magos y magas de Aries. Aries, una semana donde los ángeles te dicen que es importante conectarse con la abundancia, que la energía de la abundancia está ahí para ti, pero que recuerdes que tú eres quien hace posible que esa abundancia se dé en tu vida de manera positiva, porque recordemos que al ser una energía puede ser abundancia positiva o abundancia negativa. Es un recordatorio para los magos y magas de Aries de que esa energía está en sus vidas presente en este momento pero que necesitan activarlo desde el lado positivo, entonces muy pendientes a lo que sienten y muy pendientes a sus pensamientos para que el enfoque sea súper claro. Ahora vamos con los magos y magas de Leo. Leo, una semana para conectarse con el amor, para conectarse con la aceptación. Una semana en la que te invitan a aceptar la realidad que estás viviendo tal y como la estás viviendo. Una semana para que te aceptes a ti mismo o a ti misma con todo lo que eres y con todo lo que tienes para ofrecerle al mundo. Una semana para que la aceptación haga parte importante de tu vida. Entonces vienen ejercicios bien interesantes como evitar la queja, evitar el juicio y recordar que eres un ser único e irrepetible. Vamos con los magos y magas de Virgo. Virgo, esta semana tu alma resuena con la felicidad. Los ángeles te dicen que vas a tener una semana llena de bendiciones, llena de alegría, que aproveches para disfrutar al máximo cada instante, para que así la felicidad sea parte de ese camino y no el fin que estás buscando. Ahora vamos con los magos y magas de Capricornio. A Capricornio esta semana los ángeles lo están conectando con la verdad. Y la verdad habla de quitarte las máscaras y mostrarte tal cual eres. Una semana para que evites ocultarte detrás de personalidades que no son realmente las tuyas, para que te muestres tal y como eres y también para que recibas de los demás esa verdad que tanto predicas y esa verdad que tanto pides. Así que a conectarse con la verdad, con la autenticidad de tu ser. Ahora vamos con los magos y magas de Libra. Libra, una semana para ti llena de energía positiva. Una semana para que aproveches toda esta vibración a tu favor. Recuerda que esta energía está ahí para ti, pero que tú debes activarla. Entonces Libra, medita, conéctate con momentos de tranquilidad, haz todo aquello que te llene el corazón de vibra positiva. Ahora vamos con los magos y magas de Sagitario. A Sagitario los ángeles esta semana le están conectando con la luz. Una semana muy luminosa. Una semana donde tu ser va a estarte invitando a disfrutar de espacios, de momentos o de actividades donde tu luz interior se vea activada. Así que a meditar, a hacer tus rituales personales, a conectarte con pensamientos que para ti sean favorables y luminosos. Recordando que tu sombra hace parte de tu vida y que vamos a iluminarla, a llenarla de luz. Ahora vamos con los magos y magas de Tauro. Tauro, esta semana te recomiendan meditar. Una semana para que te conectes profundamente con meditación, que te ayude a entrar en estados de calma, de bienestar, de equilibrio. Recuerda que esta semana vamos a estar en conexión con el Portal 1212. Así que muy importante que te conectes a meditar con la energía del Portal 1212, Tauro, para que así actives toda esta energía poderosa que viene a conectarte con la gratitud. Ahora vamos con los magos y magas de Géminis. Wow, a Géminis esta semana los ángeles le están hablando de transformación, de cambios positivos para tu vida, de entender que estás sintonizándote con tu misión de vida y que eso implica transformarte. Transformarte en eso que tal vez en algún momento has soñado o tal vez no. Pero lo importante es que te abras a esos cambios, eliminando hábitos negativos, conectándote con creencias que en vez de limitarte te impulsen a ser cada vez mejor. Vas muy bien y ese camino vas a seguirlo recorriendo si así quieres. Ahora vamos con los magos y magas de Cáncer. Cáncer, los ángeles esta semana te están conectando con la fe. Así que si por algún motivo estás atravesando por una situación difícil, Cáncer, tal vez tu corazón, tal vez tus finanzas, tal vez tu familia, tal vez lo que estás sintiendo, o estás viviendo situaciones conflictivas que sientes que de alguna manera no se van a resolver, pues los ángeles te dicen que te conectes con la fe, que actives la esperanza en tu vida, porque todo tiene solución y todo pasa. Ahora vamos con los magos y magas de Acuario. Acuario, te están recomendando esta semana relajarte, conectarte con estados profundos de relajación, para que así toda esa tensión y todo ese estrés que se pueden acumular en ti se disminuyan o se eliminen. Tanta tensión va a terminar enfermando tu cuerpo, no te permite pensar con claridad, tomar decisiones de manera asertiva. Entonces, esta semana busca esos espacios, que puede ser meditando, pero también puede ser caminando, haciendo deporte, pintando, bailando, cantando. Haz actividades que a ti te ayuden a relajarte, porque tu mente tal vez está llena de muchas cosas que en este momento te generan tensión. Ahora vamos con los magos y magas de Pisces. A Pisces esta semana los ángeles lo están conectando con la libertad. Una semana para que te liberes de todo aquello que te genera atadura, de todo aquello que de alguna manera no te está permitiendo fluir como a ti te gustaría fluir. Observa y analiza, Pisces, cuáles cosas te hacen sentir como atado o atada a algo, porque la libertad hace parte de esa naturalidad tuya. Entonces es importante que la actives, haciéndote consciente de donde ya no es necesario estar. Y para finalizar vamos con los magos y magas de Scorpio. A Scorpio esta semana los ángeles le invitan a sentir, a permitirle a sus emociones estar presentes en su vida. Y no solamente la alegría, el amor, la seguridad, sino que también es importante que te des ese permiso de sentir la rabia, la tristeza, el miedo. Es importante que tus emociones fluyan para que no se queden ancladas en ti, en tu cuerpo y en tu mente y no te permitan evolucionar. Una semana para sentir a plenitud cada cosa que llega, pero permitiéndole también la fluidez para poder transformar lo que tenga que ser transformado. Mis queridos magos y magas, qué mensajes tan bonitos nos llegaron para esta semana. Una semana donde seguramente vamos a estar súper conectados con una energía muy poderosa, que es la energía del portal. Así que bien conectados meditando, bien activos en este espacio donde hacemos magia bonita para la vida. Espero que los mensajes les hayan gustado, así que si fue así, déjenme sus likes, sus comentarios. También los invito a que compartamos el video para que así otras personas reciban estos mensajes. A veces esta guía nos llega en un momento preciso. Así que recuerden que ustedes son los magos y las magas de su vida y no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes, porque este es el poder de lo simple y así es como hacemos magia bonita para la vida. Les mando un beso grande. Les deseo una muy feliz semana, donde espero que disfruten al máximo de todo lo que estamos compartiendo. Si llegas por primera vez al canal y no te has suscrito, te invito a que lo hagas porque así vamos a estar súper conectados con todo lo que viene en este mes de diciembre. Recuerden, sonrían porque sonriendo vamos a iluminar el mundo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!